Mano arriba y atrás De donde yo vengo no había oportunidad Recorriendo el barrio conocí una realidad No había que luchar para poder escapar Habían dos opciones, el bien o el mal Pero la luz del Señor me iluminó Gracias yo soy por ser quien yo soy Dejé de lado la maldad, caminé con el amor Mi familia y la música son la inspiración Ahora mi vida tiene sentido y dirección La confianza crece entre tanto temor La fe me mantiene siempre despierto Atento viene atento por el camino Rápidamente piensa lo que puede pasar Mira que en un segundo todo puede cambiar La vida sigue pasando y todo tiene que pasar Si te quedas ahí te vas a lamentar Lo que no te mata te hace más fuerte Sigo abriendo pasos contra la corriente Yo no me dio por lo que diga la gente Sé que mi camino será diferente Me va papá en rumbo estar De la calle al escenario Una vida sin igual arriba Me va papá en rumbo estar De la calle al escenario Ya llego acá chillán Y todo va muy bien Es necesario sentirse bien En tu mano segura Take it easy man Para llegar muy lejos hay que tener fe Bueno hoy Cada día que pasa pienso en la revolución Pero para eso hay que estar en comunión Reunión hace la fuerza en una conexión Para bombarle un amor Pero piensa como es Pero piensa como va Si fluye de una vez Le ganamos al mar Pero piensa como es Pero piensa como va Como lo canta chillán Cuando yo digo Manu tú dices Dred Manu 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 Cuando yo digo Manu tú dices Dred Manu Dred Manu Dred